¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Pesenci, esto es The Binding of Isaac y vamos a jugar otra partida random. Sí, ya lo sé, estoy abandonando los desafíos que dije que iba a hacer desde antes de hacerlos, pero en fin, no lo sé. Porque estoy grabando unos cuantos vídeos de The Binding of Isaac bastante seguidos, ahora mismo estoy un poco en un momento en que no puedo empezar, no tengo tiempo para preparar una serie nueva, hacer una cabecera y demás, y por otro lado, bueno, simplemente no tengo tiempo para empezar una serie nueva, así que estoy grabando unos pocos vídeos de The Binding of Isaac seguidos, y todavía no sé qué opináis del tema de los retos, o si habéis propuesto algo. De hecho, quizá no debería decir esto, pero todavía no se ha publicado el vídeo en el que consigo las lentillas, así que es bastante gracioso porque después del último vídeo de The Binding of Isaac estoy... ¡Oh, mierda! Esto puede acabarse muy pronto. Estoy viendo muchos comentarios de gente diciendo ¡Oh, nunca vas a conseguir las lentillas! Llegará River y no habrás conseguido las lentillas, y me hacen mucha gracia. Les contesto, sí, sí, no las conseguiré nunca. Y sé que en el siguiente vídeo que se publique, pasará. Así que... Así que, en fin, eso, estoy grabando unos cuantos vídeos de The Binding of Isaac, más o menos seguidos, ahora que tengo tiempo, y eso quiere decir... Voy a poner un corazón... Una bomba, perdón, aquí. ¡Wow! Eso quiere decir que no sé cuál es vuestra reacción, no sé qué me habréis propuesto, si es que me proponéis que haga algo. Así que, por ahora, unas cuantas partidas aleatorias estarán bien, ¿no? ¡Dios! ¿Por qué no estoy esquivando nada en esta partida? Estoy jugando sin ningún tipo de control. No dones sangre, gracias. Simplemente recoge la llave. En fin, comentemos cosas sobre la partida, que para eso estamos aquí. Se trata de una maldición XL, para empezar, así que voy a tener algunos problemas. Tengo una llave, con la cual podré entrar a la primera habitación del ítem, pero voy a necesitar otra llave para entrar a la siguiente. Y esperemos salir de la lucha contra el orgullo. Más o menos... Bien. ¡Oh, Dios! ¿Eso me ha alcanzado? Pensé que me había quedado fuera de ello. No, eso ha ido bastante mal y puede seguir yendo bastante mal. Vale. Vale, básicamente me queda un golpe. Bueno, un golpe de esas cosas. Tengo las estrellas, así que voy a utilizarla. Esto me llevará a una habitación del ítem y se trata del casco de minero. No estoy nada... ¡Oh! Aquí está la otra. No estoy nada contento. Estoy sufriendo daño de una forma muy intensa, muy estúpida. Así que puede que sea uno de esos episodios en que muero en el primer piso y le doy a volver a intentar. O a volver... ¿En serio? ¿De verdad? Vale. Vamos a darle a replay. Aunque creo que eso querrá decir, sí, que volveré a jugar con Samsung. Pero ya está. Es inadmisible morir en el primer piso. Así que... En fin. Creo que los últimos episodios han sido un poco largos. No especialmente exitosos, pero sí largos. Así que si hoy hacemos un episodio corto, nadie puede culparme. Culparme. En realidad sí podéis culparme, pero... Pero da igual. No podréis hacer nada porque el episodio estará ahí y será corto. Y diréis... ¡Oh, Dios mío! Deberíamos culparle de que sea corto. Pero... ¡Ey! Lo siento. De hecho, sí será culpa mía, pero... ¿Qué queréis que le haga? Sí, he muerto. He muerto. Vale. Esta va a ser la definitiva. Si ahora muero... Si ahora muero cuando muera... Pues... Estoy muerto. No... Se acabó. Ahí se acabó el episodio. Bien. Me empeño en recoger los disparos del enemigo. Cuando podría haberlo esquivado. Quedándome simplemente quieto en el sitio. Sin hacer nada. Sin esforzarme. En fin. Necesito las cosas de siempre. Ahora mismo solo tengo una maldición del perdido. Si no me equivoco. Lo cual quiere decir que el piso será un poco más grande de lo normal. Al ser el primer piso tampoco es algo que vayamos a notar un montonazo. Así que... Vale. Nada para mí. Aquí. Poco para mí por aquí. Y... Y en fin. ¡Wow! ¿De verdad? ¿De verdad juego? Gracias juego. Ha sido un movimiento muy estúpido por tu parte. Ha sido una cosa muy cruel para hacer. ¿Sabes? Estúpido juego. Bueno, en fin. El juego no es estúpido. El juego me gusta. Pero... Pero es bastante injusto que haya pasado eso. Al menos eso creo. Vale. Tengo una llave así que la guardamos para el siguiente piso. Y vamos al monstruo. Por ahora se trata de Widow. Y... Perdón. Y vamos a ver si... Soy capaz de terminar con ella más o menos pronto. La verdad, ahora mismo... Bueno, la lujuria sangrienta debería ayudarme. Así que puede merecerme la pena matar algunas de estas cosas. Pero también... Si simplemente la llevo a que las aplaste ella... Se supone que eso me... 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 Aumentará también la lujuria sangrienta. Así que... Así que podría bastar. Oh, si queda aún aquí. No me había fijado. Vale. Tengo la percha. Lo cual aumenta nuestras lágrimas. Y lo que necesitaría en realidad sería... Una mejora de vida. La verdad, con Samsung no estoy... Eh... Muy... Contento. Oh, perdón. Contento no es la palabra. No tengo mucha ventaja. Tengo... Voy a tener serios problemas. Así que... Vale, gracias, ojito. Vamos a seguir avanzando. No sé qué me pasa hoy. De repente he comenzado con una ronquera. Impresionante. Así que... Sí, va a ser uno de esos episodios. En que si se alarga, simplemente me quedaré sin voz. Vale, vamos a ver si el ojo nos ayuda con algún enemigo. Y si no, pues, en fin, entremos. Tampoco hace falta que nos quedemos esperando a que nuestro ojo acabe con todo el mundo. Al fin y al cabo, tenemos suficiente poder ahora mismo como para hacerlo por nosotros mismos. Vale, vamos a seguir por aquí. No quería... No quería abrir el arcade. En fin, vamos a entrar aquí. Tenemos el saco de peniques, así que... Nada... Que me vaya a ayudar ahora mismo. Ahora mismo voy a recuperar esta moneda que gasté en abrirlo. Y en realidad, no quiero abrirlo. Lo que voy a hacer va a ser... Voy a donar un poco de sangre. Y voy a recoger corazones que vayan quedando por aquí. Aquí tenemos medio, así que... Vamos allá. Y de todos modos, no sé por qué he venido a recoger este, porque en realidad voy a donar otro poquito. Sería genial conseguir la bolsa de sangre, pero me parece a mí que por ahora, al menos, no la vamos a conseguir. Al fin y al cabo, gastando solo o donando solo dos veces no es suficiente. Vale, aquí tenemos más dinero. Mi voz se apaga por momentos y estoy solo en el sótano. Y... Y no sé. Perdón. Tenemos más dinero, pero por ahora lo voy a guardar. En realidad no quiero usar el arcade. No quiero usar ese arcade. Aunque con la bolsa de peniques vamos a tener bastante dinero, supongo. Ten cuidado, no abras eso. Igual que abriste el arcade. Y vamos a seguir. Vamos a... Continuar a ver. Sí... Oh, no. Eso ha estado mal. En fin, me llevo otro golpe. Así que estoy a un golpe de morir. Puede que... Puede que muera. De verdad, no quiero morir en el sótano. De verdad... De verdad... ¿Sabéis qué? De nuevo, tercer intento. Ahora sí, si muero en este... Si muero en este, moriré, ¿vale? Aunque... Aunque no pase del sótano. Aunque no llegue a las cavernas. Es... Dadme un respiro. Estoy jugando a The Binding of Isaac non-stop. Venga. Vamos allá. Por favor. Me estoy quedando sin frases aleatorias. ¿Qué decir? Vamos a poner una bomba aquí. Porque esa piedra no me va a ayudar. Bien. Gracias. Necesito dos llaves. La verdad, no es... No me parece... No están siendo grandes partidas, ¿verdad? Y no me refiero solo a la duración. Me refiero a... A todo, un poco... Todo lo que está saliendo. O sea... No están saliendo cosas muy allá. Pero, en fin. Además, estoy jugando de pena. O sea, eso tampoco... Eso no lo niego, ¿vale? Eso no lo niego. Lo admito. Lo digo claramente. Venga, vamos. Vamos, Samsung. Tú puedes hacerlo mejor. Peor no se puede. Así que vamos a ver. La meta del episodio de hoy es llegar... Es llegar... A las... A las cavernas. Simplemente. Vale. Una mejora de lágrimas. Así que... Bien. Y vamos a... No. Bueno. ¿Qué más da? Ya la ha recogido. No sé por qué. Me he lanzado a recoger la mano izquierda. Si ahora mismo debería... Visto lo visto. Debería jugar de forma un poco... Wow. Bien. Bien. Genial. Gracias, juego. Gracias. Creo que el juego hoy no quiere que juegues. Es mi... Mi apuesta. Poniéndome enemigos que me quitan... Bueno, no me han quitado un corazón entero. Esa explosión. Pero poniéndome enemigos explosivos... En... Ahí. Al lado de mi puñeterísima cara. Según abro la puerta. De modo que no puedo esquivarlos. En fin. Bastante... No está bien el juego. No es agradable. No es una cosa... Que sea justificable. ¿Vale? O sea... Me matas y no puedo hacer nada. Necesito llaves. Vamos. Necesito llaves. Así que... Vamos. Primero a por este. Vamos. Eso no me va a llevar a... A por una llave, ¿vale? O sea... No me va a llevar a conseguir una llave. Sé que estoy diciendo... Necesito llaves y demás, pero... Y digo... Así que vamos a por este. Pero... No quiere decir... Que este... Me vaya a dar una llave. Vamos a ponerle una bomba aquí. Y no hay habitación secreta. Ni hay nada. ¿Sabéis? No... No... No veo que pueda salir nada bueno de un comienzo de vídeo como el que he hecho. Porque además... Imaginaos... Si saliese una partida buena, el vídeo duraría inmensamente más. En fin. Vamos a... Tirar por aquí. Podría ir contra el monstruo... Y utilizar las moscas que tengo. Que han aparecido. Pero... No quiero. Así que vamos a seguir explorando el piso. Al fin y al cabo... ¿Qué más da? Voy a morir aquí. Hoy no vamos a llegar a ver las cavernas. Es una vuelta a los orígenes. Es un regreso al pasado. Es... Yo qué sé. Yo qué sé. Son tres regresos al pasado. Es una trilogía. Vamos a... Ver si encontramos... Por favor, llaves. Sigo necesitando. Llaves. Es... Es todo. Es todo. No... No necesito otra cosa. Necesito dos llaves. Bueno, sí. Necesito muchas cosas. Necesito ítems súper poderosos. Pero, por favor, llaves. Es lo primero. Es... No. No hay forma de encontrar llaves. Vamos a poner una bomba aquí. A ver si está la habitación secreta. No está. Tampoco encontraríamos llaves en la habitación secreta. Pero, al menos, pues... Y aquí se acaba el piso. Señores. O sea, es un primer piso en el que no vamos a encontrar llaves. Es decir, un primer piso XL en el que no vamos a poder recoger ninguno de los ítems que hay por ahí. No sé si pilláis la gravedad del asunto. No sé si os dais cuenta. Pero, básicamente, odio el juego ahora mismo. Todo lo que me gusta, lo odio ahora mismo. O sea, es... Es horrible. Es un... Es algo... Horrible. Así que... Vamos a luchar contra los monstruos. Contra los dos jefes del nivel. Uno es Pink. El otro ya veremos quién es. Pero me da igual. Seguramente muera. Y estaré bien muerto. Porque no quiero vivir en un mundo... Vale. No quiero vivir en un mundo donde, básicamente, me quedo sin conseguir los... Los ítems del primer piso. Me pierdo los dos putísimos primeros ítems. El primero es gratis. El primero siempre es gratis. No necesita llave. Pero ahora sí, porque estamos en una XL. Y me los pierdo. Porque no consigo llaves. Eso es lo que está pasando aquí. Y... Y sabéis que... Que me matase Pink sería el final apropiado para este vídeo. El... El... Y de hecho ahí está. Juro que no lo he hecho a drede. Pero ahí está. Sabéis... Da igual. No... No le deis a me gusta a este episodio. No le deis a nada. Me voy. Estoy cansado. Adiós. No le deis a me gusta a este episodio. No le deis a me gusta a este episodio. No le deis a me gusta a este episodio. No le deis a me gusta a este episodio. No le deis a me gusta a este episodio. No le deis a me gusta a este episodio. ¡Gracias!